Camila, ¿estás enojada? ¿Cómo estás esta mañana? La señorita Rivera está muy mal esta mañana. Muy mal. Es manzana. Carla, ¿estás bien o mal? ¿Quién es? ¿Estás preocupada, Sofía? Sebastián, ¿por qué estás triste? Pedro, tú siempre estás aburrido. Bruno, eres camarero. Manuel está enojado. Mi. Estoy aburrida. Por favor. En martes. Gris. Yo. También. Estoy. Ocupado. Mi. También. La famosa receta de Lucy. Lynn está en la cocina con su abuela, Lucy. Abuela, ¿estás cocinando tu famosa receta? Sí. Tu comida favorita. Es una vieja receta de familia. Es un seco. Está bien. Pero, ¿me puedes enseñar a cocinar esta receta? Sí. Necesitamos dos tazas de arroz y tres tazas de agua. Está bien. ¿Y después? Sal y pimienta. ¿Cuánta sal necesitamos? Solo un poco. Ah, y también necesitamos aceite. ¿Y después? Eh, es un secre... Abuela, por favor. Está bien. Necesitamos un tomate y cuatro huevos. Abuela, ¿de dónde es esta receta? Necesito saber. Mmm, está bien. La receta es de... ¡Un libro de cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuela! Huevo, secreto Famosa Pimienta Libro de corazón ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja!